La vuelta de Bakiofa a Telefe ya trae una serie de polemicas puertas adentro. Por un lado, Banda Nara tomará el lugar que supo ocupar Paula Chaves en la conducción. Pero la modelo no es la única que se queda afuera de la nueva temporada y así lo revelaron en intrusos. Maru Botana se sumará como jurado, pero su desembarco significa el fin de una retnocida participación. La sorpresa va a la nueva contratación de Telefe para Bakiof Celebrities Maru Botana, que vuelve a Telefe, expresó gaido Zafora en el ciclo de América. Acto seguido, el periodista preciso, obviamente esto trae escuelas. En Bakiof no siguen Cristo, cridnis, de quien medieron, va y quiero ser cauto, que no gustaron algunas actitudes de él en el último tiempo. Ni Pamela Vilar, que no era tan popular, la conmovedora reflexión de Maru sobre la muerte de su hijo Hacepetna Estanos, el mundo del espectáculo se conmocionaba con la noticia de la muerte de Facundo, uno de los hijos de Maru Botana. El pequeño tenía tan solo seis meses, va y falleció por muerte subita. Tiempo atrás, en un día realmente duro para ella. La conmovedora se manifestó en sus redes sociales, más precisamente en sus cúenta de Instagram. En este día que me haces a revivir a que la madruga de que te fuiste. Cúeno con volverte a abrazar va y besar. Alguna vez era, comenzó asegurando Maru Botana. Cabe recordar que la conmovedora recibió la noticia más mientras se encontraba en medio de un viaje con su marido. Luego continuó con su relato, va y rívalo que es un día en el que le gusta estar rodeada de sus seres queridos. Los años pasan, va y vas evolucionando con la vida. Siempre me gusta estar en familia en este día, va y compartir algo que nos gusta a todos, aseguró la reclucida empresaria gastronomita. Finalmente, expresó, me desconecta en todo sentido, es un día en el que agradezco haber seguido, va y en el que me impresiona lo que nos proyectamos, va y séptimos, sostuvo Maru Botana sobre su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!